A estas alturas llevamos más de un año de canal de YouTube y la verdad es que todavía no sé lo que pasó. Algunas personas que ya han pasado por mi página web saben que me gusta el tema de los videos desde cabros chicos. Principalmente salíamos a andar con amigos, grabar con una cámara de 8 milímetros y editar en un computador que siempre se quedaba pegado. Y la idea de esto era mostrárselo a amigos o a alguna marca, pero nunca a la mamá, jamás a la mamá. Seguía andando en bici y sin darme cuenta me metía en lo que es el aeromodelismo para enseñarle a mi papá a volar, porque él no sabía, así que ocupé sus aviones, los destruí hasta que aprendí y después le enseñé. Y aprendí a diseñar, armar y volar mis propios drones para entregar el servicio de fotografía y filmación aérea y así seguí trabajando en audiovisual. Creo que estas dos motivaciones se juntaron un día que me empecé a preguntar cómo podría conseguir apoyo para seguir andando en bicicleta, porque básicamente para que una marca te apoye teníais dos opciones. O hacer locuras tipo freeride y sobresalir, o correr y ganar. Ninguna de estas dos opciones te deja con mucho margen de error, así que empecé a pensar en alguna otra cosa para trabajar sin presión. Un día fui al Durano con mi GoPro ya semi destruida de los trabajos de filmación aérea y grabé una pelada de cable, la edité, la subí a YouTube y sería todo. Para mí estaba claro que me estaba poniendo en una situación un poco delicada en términos de que podía hacerme reír, me podían empezar a criticar y sobre todo como estaba con los tratamientos de los frenillos, tenía una barra puesta en el paladar que ni siquiera me dejaba modular. Las condiciones de cada sendero varían continuamente. Era como te pintan la Navidad, pegado frente al computador, apretando el botón de actualizar, viendo si es que habían algunos likes y cruzando los dedos para que no te destruyan el autoestima. El día que lo subí tuve un pic de 1.200 visitas y no tengo idea cómo fue que pasó eso. Ese video me abrió unas puertas que yo no conocía, así que agarré mis cosas y me fui a tocar algunas puertas a ver si es que alguien se interesaba por esto. Algunos no me pescaron, otros me dieron un flamante descuento del 5% y estaba en eso hasta que un buen amigo me presentó a Matías de la Maza. Un hueón muy buena onda y un compadre con las mismas ganas y la actitud de ponerle ganas a lo que se está haciendo. Yo había visto una Snap por primera vez en el Durano, la 2015, verde, que entre la encandilación que tenía por esos flamantes colores, pude ver que el sistema de suspensión era una FCR, así que averigüé un poco más de la marca porque era la que representaba a Matías. Después de leer harto en Google y varias averiguaciones, reviews, etc., estábamos cerrando un trato de buena fe con mi amigo Matías. Él estaba partiendo con la tienda, yo tenía uno o dos videos colgados de YouTube, así que estábamos dados para el éxito. Y en este punto decidí que si iba a tener un acuerdo con Matías de un año, iba a pasar un año metido en esto de YouTube para aprender, conocer cómo es el tema y tratar de hacerlo lo mejor posible. Empecé a subir videos como locos y empecé a analizar un poquito la respuesta de la gente y me di cuenta que a nadie le interesaba un canillazo espectacular, sino que le interesaba más aprender a saltar y tutoriales por el estilo. Así que empecé a enfocar los videos. La máquina de hacer videos no paraba y cada vez más personas se empezaron a interesar en el canal. Cuando llegó el apoyo de GoPro y Matías me cambió la bicicleta de la noche a la mañana por la 2016, me cayó la teja. Y era que básicamente esto no solamente me está ayudando a mí, sino que también lo está ayudando a ellos. Aprovecho a agradecer a todas las marcas y las personas que se han interesado en el tema y han apoyado la iniciativa de manera totalmente incondicional. Siguiendo con la historia, la presión social era frustrante. Yo estaba trabajando a mil en una iniciativa que era casi completamente virtual y no tenía mucho que decir cuando me preguntaban la mítica pregunta ¿cuánto te paga YouTube? Yo empecé a tener claro que ese es un proceso realmente largo y hay que trabajarlo muchísimo. Y por lo mismo estaba orgulloso de mis 6 dólares mensuales. Pero lo que pasa es que la gente piensa en números y en una remuneración inmediata. Así que algunos pensaban que estaba loco o que tenía algún tipo de problema. Lo que pasa es que a muchas personas les cuesta ver el trasfondo y a mí me tomó bastante tiempo darme cuenta de que en el fondo esto se trataba 100% de compartir y no era como mi pega de la filmación aérea en que tú tenías tu dron con tus modificaciones, con tu cámara, con tu equipamiento y eso era todo tu secreto para que la competencia no te destruya. Este modelo de negocio en el fondo es totalmente distinto porque se trata de compartir, enseñar y la verdad es que ya habiendo estado en esto no volvería jamás a lo que era el modelo antiguo. Me gustó tanto este nuevo mundo, por decirlo de alguna manera, en el que se fortalece lo que es el crecimiento personal, las relaciones con las personas y a esta altura ya me río cuando me dicen que debería vender tal idea o debería cobrar por tal video porque ya me di cuenta que las cosas no funcionan así y probablemente si es que sigo su consejo el proyecto se acaba. Se finit. Para quienes quieran calcular algunos números mi pago de YouTube da para pagar mi maldita isapre, la basura de las comisiones del banco y lo más importante que he hecho con eso fue comprarme un aparatito Wi-Fi que lo ocupo en los viajes para poder seguir subiendo video a pesar de que no esté en la casa. Luego de eso ya queda para comprarme un dulce en el kiosco de la esquina pero los que me conocen saben que no voy a hacer eso. Así que ya a estas alturas podemos tener calculado que los recursos que se estaban ocupando en este proyecto se estaban acabando. Básicamente comida, petróleo, revisión técnica, permiso de circulación, TAC, comisiones del banco, isapre... ¡Puf! Gracias a mis viejos que me dejan vivir en su casa no pago arriendo. Pero como filosofía de vida, por ejemplo, jamás, jamás un plasma UHD USB te ca*** con un plan de pago de 30 años. Así que a esa altura había llegado el momento de buscar algún trabajo. Como lo he repetido toda mi vida, jamás detrás de un escritorio. Y curiosamente la primera vez que vi una mini excavadora fue en YouTube. A pesar de que había visto miles de máquinas toda mi vida, no sabía que estas cosas existían. Empecé a cotizar como loco. Fui a ver cada máquina que podía ir a ver porque básicamente, sin saber mucho del tema, lo que es hidráulica y cosas por el estilo, la única manera de aprender era ir a ver y analizar cómo están los componentes de gasto, motor, etc. Todas esas experiencias tu cerebro automáticamente te va diciendo qué es lo que está maltratado, qué es lo que está simplemente gastado o qué es lo que está como nuevo. Habiendo pasado yo creo que por unas 20 o 30 máquinas, me quedé con esta joyita que hasta mi papá dijo que está en buen estado y eso para mí dice muchísimo. Y se refleja en que la máquina está operando a pesar de ser media viejuja. A raíz de esto, muchas personas me han preguntado cómo financié la mini excavadora. Mi respuesta más simple sería que no me gasto la plata en huevos. No porque haya terminado un proyecto de drones de 500 mil pesos me los voy a ir a gastar o porque haya vendido una cámara que ya no usaba por 50 lucas voy a ir al mall. Sino que simplemente si pudiese dar un consejo es cuidar tu plata, saber cuánto gastáis, cuánto ganáis. Y no es lo más inteligente desde el punto de vista financiero, pero ahorrar es un punto de partida. Así que si bien siempre hablé de mi colchoncito que me tenía ganando poco, pero comiendo. Así que ese colchoncito que son básicamente los ahorros de toda una vida. Tenía contemplado la inversión en algún proyecto que hasta ese punto todavía no tenía idea que iba a ser una mini excavadora. Debo decir que estoy contento con la decisión. Vi miles de posibilidades de cosas en qué meterme, pero finalmente creo que la chunté. Y si de alguna manera le estás enseñando a personas a practicar un deporte, creo que el paso siguiente a seguir bajo mi raciocinio es darle un lugar donde practicar ese deporte. Así que ese es mi norte. No detrás, sino que arriba del único escritorio en el que yo podría estar en el mundo. Entonces ya pasó un año desde que decidí colgarme mis ahorros para estar metido en todo lo que es el mundo de YouTube y todo lo que eso implica. Y básicamente hoy día es cuando decido si es que voy a seguir con el proyecto o lo voy a descartar. Me acuerdo que al final de mi primer año de universidad ya me estaba empezando a quejar. Estudié ingeniería comercial y nadie sabía por qué. Yo creo que yo sí sé. Y es que es una carrera socialmente aceptada. Carrera sin vocación. Así que ahí estaba. Tenía mi tema de los drones. Me estaba yendo relativamente bien. La universidad no me motivaba y lo único que quería hacer era meterme en mis proyectos a tiempo completo. Así que un par de años más tarde dejé la universidad. ¿Una decisión inteligente? A ver. Si tomamos en cuenta que estaba metido en un negocio que se iba a transformar en un boom como lo son los drones ahora la competencia se veía venir ruda. Si a eso le sumamos que el único camino que yo conocía para ser exitoso era el que todos conocen tenía súper pocas opciones. No fue una decisión inteligente y desde el punto de vista social era suicida. Eres muy valiente me decían. No tiene nada de valiente ni de inteligente haber tomado una decisión como la que tomé básicamente porque yo no tenía un plan. No tenía opciones y decisiones que veo ahora que había tomado cuando cabro chico me dicen que no tenía muy buen criterio para lo que es finanzas. Como decimos acá en Chile me metí en un forro. La ignorancia en llamas es mejor que el conocimiento congelado. Dicen por ahí. El 2014 mi negocio de filmación y fotografía aérea entraba a competir con tipos que estaban cobrando un 10% de lo que yo cobraba. Sobrevivir sin bajar los precios era imposible. Así que sentí la presión. Asumí que mi negocio de fotografía y filmación aérea con drones se estaba yendo al carajo. Así que empecé a aprender cosas nuevas. En esos años mi hermano Lucho me pasó un libro que era gigante y me lo terminé en un mes. Récord Guinness mundial para una persona que jamás había terminado un libro. En ese punto me di cuenta básicamente que no era que yo no quisiera aprender sino que lo que me entregaba el sistema no me interesaba. Excepto artes plásticas y todos esos ramos del colegio en los que era un profesional, alumno destacado. Si lo pienso de nuevo, ese punto habría sido un buen momento para dejar la universidad. Pero creo ciegamente que todo pasa por algo y en ese momento tenía una motivación tremenda por aprender porque estaba seguro de que todo lo que aprendiese en ese periodo y en el futuro iba a definir la cantidad de opciones que iba a tener porque estaba viendo que habían más caminos que los que te impone la sociedad. Y además me comprometí a dejar de ser un analfabeta en términos de finanzas. Me declaro analfabeta y en la universidad pasé todos los ramos de finanzas. ¡Ojo! Así que había que tomar el todo por las riendas porque desgraciadamente sin dinero no hay comida. Y hablando de comida, mi otro hermano Cristian, con él aprendimos muchísimo sobre alimentación. Para bien o para mal, no me arrepiento. Gracias Cristian por el apoyo. Estoy eternamente agradecido de haberme metido en ese mundo. Así que resumiendo esa etapa de mi vida, había saltado un acantilado y alguien muy buena onda puso una colchoneta en el último segundo. Una colchoneta bien grande porque el porrazo iba a ser muy feo. Volviendo al tema, en el mes 7, 8, 9, por ahí, de haber empezado el proyecto, decidí que lo iba a continuar. Así que, ¿qué es lo más importante de esta historia? Básicamente que tengo un plan y he aprendido lo que necesito para ejecutarlo. Con respecto a YouTube, este año tengo la intención de hacer más actividades grupales, tener más contacto con personas que quieran compartir experiencias arriba y abajo de la bicicleta también. Para los que han visto mi página web, que la tengo votada hace meses, saben de lo que estoy hablando. Básicamente se trata de enseñarle a quienes quieran aprender. Y ya que me he ido tan profunda, quería compartirle este mail que me llegó de Don Benjamín hace un par de días. es uno de los mensajes más bacanes y profundos que me ha llegado y básicamente refleja de todo lo que se trata mi página web y mi canal de YouTube. Y algo que ha pasado últimamente es que he logrado tener más opciones. Estoy logrando poder elegir las personas con las que voy a trabajar porque la idea es que estas personas sean parte de mi equipo y yo creo que todos sabemos por la buena o por la mala que un equipo no funciona bien si los valores de los integrantes y los objetivos no están alineados. Un ejemplo de eso es Matías de Cross. Aparentemente el proyecto del canal de YouTube le ha ayudado muchísimo a Cross Mountain y básicamente Matías tenía por poner un ejemplo dos opciones. Seguir pasándome poleras para que siga representando la marca o tomar una decisión que para él tenía un costo gigante que era agarrar mi bicicleta antigua y cambiarla por esta. Así que sin ni siquiera necesitar hacerlo me cambió la bicicleta y yo estaba loco. Los dos trabajamos bajo un simple concepto de apoyo mutuo feedback respeto y tratar de hacer las cosas bien. Bajo esos mismos principios se nos unió hace muy poco Likimoli que está siendo administrado por uno de mis mejores amigos de toda la vida así que se puede venir algo muy entretenido y espero presentárselos pronto y estamos viendo agrandar un poco más el equipo pero eso se viene más adelante. A grandes rasgos con este canal he aprendido un montón sobre mí mismo mí mismo mí mismo he crecido como persona he aprendido cosas que sé que me van a cambiar el futuro de aquí en adelante para lograr esto me he salido de lo que es socialmente normal o aceptado he conocido personas increíbles he aprendido a tratar con personas no tan increíbles me he divertido en el camino me he cuestionado todo una y otra vez y a pesar de eso sigo metido en esto en parte quizás porque soy terco pero indiscutiblemente gracias al apoyo de todos ustedes porque como ya se lo he dicho un par de veces y se lo voy a seguir repitiendo en el futuro sin ustedes esto no funciona así que estoy eternamente agradecido y espero que este año literalmente nos veamos en el cerro basta de frases clichés y juntémonos a Don Benjamín que me envió el mail y a personas que tengan la mente abierta como él si les puedo dar un consejo intenta aprender algo siempre que puedas y busca la manera de aprender porque todos esos conocimientos después van a respaldar tu plan el plan ni siquiera es importante definirlo pero es importante preguntártelo de vez en cuando porque de a poco las respuestas se van a ir presentando y tienes que ver las señales no te vas a dar ni cuenta cuando todo se empiece a presentar al frente tuyo sé tú mismo y no trances tus valores nos vemos en el cerro y no trances no trances no trances ¡Gracias!